Tienes un hijo que tiene miedo a personas, lugares, cosas desconocidas, que evita entablar nuevas amistades, conocer nuevos niños, que evita participar en clase así conozca la respuesta, que no se defiende ante agresiones de otros niños así sean más pequeños que él y a ti te preocupa que esté afectando o que esté mal su autoestima o que no esté desarrollando adecuadas habilidades sociales. Buen día con todos, soy Guillermo Cieza de GuillermoCieza.com y en el video de hoy te daré algunas sugerencias para que tu hijo desarrolle mayores habilidades sociales, sea un poco más expresivo, mayor autoconfianza, así que si es que te interesa, quédate. Antes de proseguir déjame aclararte que todos los niños así como todas las personas somos diferentes, algunos somos más expresivos, nos gusta socializar mucho más, otros preferimos tomarnos nuestro tiempo, estudiar bien el ambiente antes de entablar una relación y eso no tiene por qué ser motivo de preocupación. Dicho esto vamos a lo que nos interesa, un factor muy influyente en las conductas de socialización del niño es una buena autoestima, es la autoconfianza, la confianza en sí mismo y para lograr esto se necesita un clima familiar adecuado, el hogar es el lugar donde todo niño debería sentirse querido, amado, protegido, pero supongamos que papá y mamá estén discutiendo en todo momento o constantemente le estén llamando la atención de manera muy hostil al niño ya no se va a sentir muy protegido ni muy seguro ahí, tal vez todo lo contrario, podría sentirse en constante peligro puesto que constantemente ve que hay discusiones, conflictos, peleas, eso constantemente atemoriza al niño y es muy probable que si esto pasa en casa el niño desarrolle dos formas de relacionarse o de manera agresiva peleando, golpeando, maltratando, haciendo berrinches, etcétera o de manera pasiva, inhibida, temeroso, escondiéndose porque tal vez aprendió que lo mejor que podía hacer para protegerse es esconderse, retirarse, evitar, bien entonces mucho cuidado con eso, un clima familiar adecuado. Dos, exposición a nuevos retos, es importante que expongas de manera frecuente a pequeños retos a tu hijo, al enfrentar pequeños retos tus hijos están desarrollando nuevas capacidades, nuevas habilidades, al superar estos retos esto va a generar en tus hijos mayor autoconfianza, mayor seguridad, al sentirse con mayor autoconfianza, con mayor seguridad se sienten más capaces de entablar nuevas relaciones, de participar en clase, de liderar un grupo puesto que se creen capaces, ya que constantemente se están dando cuenta que enfrentan algo y lo superan, enfrentan algo y lo superan. En cambio, si es que sobreproteges a tu hijo, es muy probable que tú mismo, que tú misma estés brindando un ambiente limitante, un ambiente que no le va a dar oportunidad para desarrollar capacidades como perseverancia, como autoconfianza, como seguridad en sí mismo y esto de alguna manera o de manera importante influye en su seguridad o el temor que pueda tener ante circunstancias nuevas, ¿ok? 3. Tiempo con tu hijo. Aquellos niños que pasan más tiempo con sus padres compartiendo, jugando o hacer cualquier actividad integradora, desarrollan más seguridad, más confianza en sí mismo. Recuerden que los padres no solamente simbolizan el amor, sino la seguridad. Si yo estoy más tiempo con mis padres, como yo soy pequeño me siento vulnerable, pero al lado de quién me siento seguro, de mis padres. Si más frecuentemente estoy con mis padres, pues frecuentemente me siento seguro y esa seguridad lo transmito en mis actividades diarias. Entonces, el tiempo con nuestros hijos también influye de manera importante en su seguridad. 4. No exponer a tus hijos a situaciones que requieran un despliegue, un ejercicio de habilidades sociales. He tenido pacientes adolescentes altos, de contextura imponente, que tienen miedo a salir, que tienen miedo a alejarse de su casa, de las personas con que ellos continuamente interactúan, puesto que desde pequeño sus padres no le dejaban salir ni siquiera a la tienda del frente, a la tienda de la esquina a comprar pan. Constantemente trataban de sobreprotegerlo. No, no te vayas a la tienda porque es peligroso, te puede chancar el carro y así siguieron en esta forma de sobreprotección hasta la edad ya de 17 años, 17, 18 años. Y pues cuando los padres no permiten que sus hijos se expongan a situaciones donde tienen que poner en juego una serie de habilidades de seguridad en sí mismos, puede que ellos mismos estén propiciando esta inseguridad. Porque si mi propio padre o mi propia madre me dice que no vayas a la tienda porque es peligroso, porque te puede chancar el carro, porque te pueden robar, etcétera, somos nosotros los padres quienes poco a poco estamos sembrando el miedo en los hijos, quienes estamos mandando el mensaje que afuera es peligroso, que las personas desconocidas son peligrosas. Así que mucho cuidado con esto. Bien, estos cuatro aspectos son los pilares que nos va a ayudar bastante para que tu hijo pueda desarrollar habilidades sociales adecuadas. Vamos con las preguntas y respuestas. Eliana me pregunta Hola, me gustaría saber por qué mi hija se asusta muy seguido. Y Mireida me pregunta Buen día, mi hija es tímida desde pequeña. A veces pasa por maleducada y poco sociable. Es cariñosa con su entorno. A veces prefiere no comprar algo por no enfrentar que la atiendan y expresarse. Bien, Eliana y Mireida, las posibles causas para que tu hija se asuste podrían ser 1. Lo que hablé en el video, el clima familiar. Tengan mucho cuidado que en casa no haya muchas discusiones, no haya muchos problemas, de repente no se le trate de manera muy hostil o un poco violenta a la niña porque ese puede ser un factor. 2. Si la conducta de asustarse es reciente, es probable que últimamente haya pasado por un evento impactante, estresante, no sé, algo que le haya asustado. Generalmente cuando pasa eso los niños de un momento a otro dejan de dormir, comienzan a despertarse de madrugada gritando, están muy temerosos, se vuelven a orinar, etc. Así que podría ser que últimamente haya pasado por un evento muy estresante, muy impactante. 3. También podría deberse que está aprendiendo de alguien. Sí, el asustarse, el ser asustadizo también se puede aprender. ¿Cómo así? No sé si ustedes conocen a personas, a madres, a padres, generalmente se ven las madres que tienden a reaccionar de manera muy efusiva ante las circunstancias que ellas creen que son de riesgo para los hijos. Por ejemplo, si es que el niño se va al borde de las escaleras, ¡cuidado mi amor que te puedes caer! O si es que se está acercando la pista, ¡cuidado a los carros! Y así ese tipo de reacciones que le dan a entender al niño que hay peligro ahí afuera, que se puede hacer mucho daño si es que no está al lado de su padre, al lado de su madre, si es que está con gente extraña, etc. Entonces pues el niño poco a poco va viendo esas reacciones sobredimensionadas de los padres de la madre y va aprendiendo eso, se va o va creyendo que las cosas son muy peligrosas, que afuera es muy peligroso. Entonces, después también se podría aprender este tipo de conductas. 4. La sobreprotección, lo que estuvimos hablando en el video, el no brindarle las oportunidades para que desarrolle habilidades sociales, como no enviarle a que compre pan, a que conozca nuevas personas, a que haga nuevos amigos por miedo que le pase algo en la calle. Bien, Eliana y Mireida, estas son las posibles causas, digo posibles porque cuento con pocos escasos datos, son las posibles causas de aquello que ustedes me están comentando, espero que les sirva. Lita me escribe, él se isla de los demás, hace gestos como imitar a un gato, tartambudea mucho si quiere hablar rápido, se aburre, se distrae, está bajo en su rendimiento escolar, no retiene, se olvida rápido. Hola Lita, te recomendaría asistir con un profesional para que pueda recabar más datos y brindarte una mejor orientación, porque con estos datos que cuento lo único que se me viene a la mente es que tu niño probablemente esté expuesto a situaciones ansiógenas, como discusiones, conflictos, gritos, etcétera, lo cual le genera lo de tartamudear, no le permite estar atento por lo que tiene un bajo rendimiento escolar, es conveniente que lo atiendas cuanto antes para evitar mayores repercusiones tanto a nivel social como académico. En cuanto a lo de imitar a un gato, dependiendo de la edad del niño de tu hijo podría significar el simple ejercicio de su imaginación o tal vez no. Por ahora esta es la sugerencia más responsable que considero lo que podría darte. Ibi me comenta, ¿hasta qué punto es inseguridad? Porque también hay personas que tenemos ese carácter, ¿no es así? Y no se puede forzar algo que por naturaleza no se da. Corrígeme si me equivoco. Saludo, Guillermo Cieza. Muy buena pregunta, Ibi. Tienes toda la razón. Hay personas que nos gusta pasar ese tiempo a solas, que hacemos cosas gratificantes, que nos llenan, que nos hacen sentir plenos sin necesidad de repente de estar socializando mucho y no porque haya algo de malo. Simplemente hemos aprendido a gratificarnos, a darnos bienestar de esa manera, ¿ok? Yo soy uno de ellos. A mí me gusta pasar mi tiempo a solas para crear mis libretos del video, para hacer mis artículos, para publicar mis imágenes, crear las imágenes, etc. Para mí ese tiempo a solas es un tiempo productivo. Me gusta ese tiempo a solas. Y considero que es muy beneficioso para mí. Ahora, ¿cómo podríamos diferenciar hasta qué punto es aceptable, hasta qué punto está bien? La respuesta que te daré es una opinión muy personal. Es probable que otros colegas difieran, pero ahí te va mi respuesta. Aquello que diferencia lo que es aceptable, lo que está bien, de lo que ya de repente debe corregirse, es hasta qué punto afecta a áreas importantes de nuestra vida. ¿Cómo así? Imaginemos que yo no desee salir porque de repente la paso bien, soy productivo en casa y considero que la paso genial, bien. Pero si no salgo porque tengo miedo a que me pase algo afuera, porque creo que me puedo desmayar, porque creo que la gente piensa mal de mí, porque creo que no les voy a caer bien, etc. Entonces puede que eso ya esté afectando. Es probable que no consiga trabajo por eso, porque me da miedo salir. Es probable que ni siquiera de repente pueda estudiar una carrera porque me da miedo lo que está pasando afuera. En el niño, el hecho de que se quede en casa porque le gusta estar jugando con su rompecabezas, le gusta estar jugando con sus playgos, le gusta de repente estar pasándolo con su papá o su mamá, bien, puede estar bien. Pero que no salga porque tiene miedo, de repente no quiere conocer a otros niños, tiene miedo salir, tiene miedo que le pase algo, que constantemente evite salir. Ahí ya está afectando áreas importantes de su vida. De repente no quiere ir a la escuela, de repente ya no está desarrollando sus habilidades sociales porque definitivamente no desea salir bajo ninguna circunstancia. Eso ya está afectando. Entonces, si es que la decisión que toma de no salir lo hace desde el amor, está bien. Si es que lo hace desde el temor, desde el miedo, ahí sí hay que corregir algo. ¿Cómo así? Me quedo porque me gusta estar acá, amo lo que hago, me estoy divirtiendo, perfecto. Pero si lo hago desde el temor porque me da miedo lo que está pasando afuera, lo que me podría pasar, entonces ahí tal vez sería conveniente ahondar un poco más detenernos y ver si es que se tiene que corregir algo. De Facebook, Ladycita Montalvo me pregunta, hola Guillermo, un tema muy interesante. Sería una gran ayuda si nos das unos alcances en relación a la obediencia por respeto y a la obediencia por miedo. ¿Cómo identificar a un niño que obedece por miedo o que lo hace por respeto? ¿Cómo ayudarlo? Gracias. Hola Lady, para poder responder tu pregunta tendría que tocar algunos temas que se desvían un poco de este video de hoy. Así que para poder servirte voy a crear todo un video en el que explique todo eso. Cuando se obedece por respeto, cuando se obedece por temor y así pueda darte una mejor ayuda. ¿Te parece? Así que bueno, discúlpame si en esta ocasión no te respondo pero lo voy a hacer con un video. Voy a hacer todo un video puesto que considero que tu pregunta, al responder tu pregunta voy a ayudar también a muchas personas. Soy Guillermo Cieza y espero que este video te haya servido. No olvides de darle me gusta, de compartir puesto que puede ayudar a muchos otros padres más y en caso que desees más ayuda puedes suscribirte a mi canal, seguirme en mis redes sociales o visitar mi página web donde tengo bastante información referente a conducta infantil, a bienestar emocional del niño. Bien, nos vemos hasta la siguiente semana y no te olvides que es mejor corregir sin agredir. Nos vemos.